y hola que tal amigos del pixel ya estamos iniciando un nuevo capítulo de aquí de south park y bueno vamos a ver qué sucede el día de hoy ya que en el capítulo anterior nos quedamos con que hemos salido de la nave espacial y hemos podido derrotar a los malditos alienígenas entonces vamos a ver qué tal se pone este día así que bueno nos quedamos con que ya tenemos unas ligeras actualizaciones de arma tenemos esto es lo que es la sonda alienígena tenemos a mira por aquí podemos poner una actualización más pero creo no le podemos poner una actualización entonces no conviene tanto añade 6 de armadura vamos a ver cuánto tiene esto de acá menos 25 por ciento de daño recibido de aliens entonces pues no realmente el cambio no es mucho vamos a ver qué encontramos por aquí bueno aquí tenemos pura basura pura basura bueno nada nada interesante así que yo me imagino tenemos que salir de la habitación vamos a ver qué encontramos por aquí aquí bueno ya entramos a bolsear a los padres de nuestro personaje bueno aquí creo que es lo mismo no ha cambiado mucho y vamos a ver tenemos misiones vamos a ver las misiones tenemos que ir tenemos bueno tenemos varias misiones secundarias por ejemplo tenemos todas estas nos faltan cuatro niños por buscar tenemos que buscar el ipad de kevin tenemos que desbloquear las 12 banderitas de timmy que ya llevamos 10 y tenemos que usar esto de algo pero no sabemos qué pedo ahí yo no he encontrado la forma de hacerlo y quizás lo haga detrás de el episodio de hoy bueno de la misión de hoy igual eso lo haga detrás de eso digo para no llevarnos tanto tiempo y vamos a buscar a nuestros jefes donde andan estos cabrones si ya sé que son buenos días carajo pero bueno algo creo que por lo de la misión de los aliens creo que ya se dieron cuenta de algo malo creo que nos están volviendo a correr para afuera creo que nos mandan a salir afuera vamos a ver qué sucedió aquí afuera oh por dios oh por dios un niño en un bikini jajajajaja qué peor hay no sé enormes mantas sí otra vez oh oh dios puta madre bueno ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer el día de hoy vamos a ir a buscar a los niños góticos de aquí de su parque y vamos a ver qué pedo vamos a ir a ver si los reclutamos al parecer se dieron cuenta la gente de aquí ah mira va llegando kenny qué onda kenny salen los madras este güey alíate con los niños góticos y habla con los niños góticos bueno vamos a ver dónde están estos cabrones que casi siempre si no mal recuerdo ellos creo que estaban detrás de la escuela bueno aquí hay una misión secundaria o una misión no son creo misiones secundarias pero necesitamos de ir a una de estas de teletransportación ay wey qué pedo con esto un fragmento de nave de los aliens a ver si le disparamos pasará algo no pasa nada pues al parecer fue un desmadre lo que hicimos y eso sí amigos si no han visto mis vídeos te recomiendo este darte una vueltecita mis vídeos te suscribas te suscribas y le des manita arriba o like también agrégame a tus redes sociales en instagram twitter vale madre ya ahora no hay nada de estas de teletransportación o qué pedo bueno vamos a ver por acá si hay alguna y es raro ver que pasen coches por aquí porque no pasaban de hecho vamos a ver qué pedo hay aquí pues aquí ya estamos bueno yo me di cuenta que en estos garages siempre había una sonda alienígena y como ya contamos con la sonda alienígena entonces vamos a ir a ver si ah mira aquí hay una de estas de timmy bueno aquí tenemos la misión secundaria esta aquí está otra misión que es la de los góticos y esta es la del hombro hombre oso cerdo que no sabemos ni qué chingados hay que hacer ahí pero vamos a ver qué pedo con esta pinche timmy loco bueno ya llegamos aquí a la escuela y vamos a ver dónde están estos cabrón si no mal recuerdo creo ellos estaban por aquí y veamos vamos a ver si es ah mira aquí están y vamos a ver qué nos dicen niño nuevo qué carajos tiene mi pelo no tiene nada de malo qué carajos tiene mi pelo no tiene nada de malo si quieres demostrar que no eres un gótico entonces necesitas mirar exactamente como lo que hacemos entonces probablemente consideramos estar contigo qué puta madre o sea que ahora tenemos que vestir como góticos o qué chingados ay carajos bueno veamos las misiones aaaaaaah inconformista cómprate un gorro gótico y póntelo cómprate un par de guantes góticos y pónteles compro un traje gótico y póntelo beber café es bastante gótico compro algo de tostado oscuro puta madre de aquí en lo que encontramos todo esto bueno la mierda ah bueno pues creo que aquí nos dice que qué lugares son los que podemos ir a ver qué pedo con todo este ah mira aquí está la primera es esta esta es otra y me imagino que esta es otra bueno al menos ya sabemos a dónde nos tenemos que dirigir ah y ahora nos tenemos que transformar en en góticos uff qué miedo vamos a ver primero vamos a ver qué peda aquí es el más cercano así que ni hablar mis hermanos entonces como les decía vamos a subirles más contenido de videos de juegos vamos a venir a ah hijo de puta ay estos cabrones bueno no de hecho me la van a pellizcar ah ah pinches héroes posibles se mata ahhh ahhh a ver mmm vamos a utilizar a la princesa kenny ya ven no nos hizo ni pinches cosquillas que es esta madre osea toma hijo de puta vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a darle unos madrazos a este wey y nos falta el otro vamos a utilizar un encantamiento con este wey vamos a enseñarle vamos a enseñarle las boobies y vamos a ver qué pedo con esto uff 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 excelente ya ahhh pues casi nada ahhh y muchísimas gracias a toda la gente que se ha suscrito al canal muchísimas gracias por esa misma gente seguimos aquí haciendo estos videitos para todos ustedes vamos a tratar de subirles contenido variado de juegos que vayan saliendo ahhh estos son los que tienen cigarrillos bueno aquí ya los cigarrillos ya los vamos a a encontrar pero necesitamos comprar otras cosillas vamos a ver si 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 tranquilo hombre tranquilo vamos a comprar vamos a comprar esto vamos a ver qué tiene de armas ballesta de madera mmm pues creo que no tiene así la gran cosa a ver varios y vamos a vender toda la porquería que hemos agarrado digo digo para ir preparados a las misiones que tenemos que hacer bueno ya se me acumuló todo este pedo puras pinches chingaderas ok rápido 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 pero igual y más adelante vamos a hacer un pequeño video que de hecho ya lo estamos preparando de cómo hacer un banner para tu canal de youtube del 2014 ya saben que siempre lo modifican siempre youtube tiene la la grandiosa idea de modificar la página constantemente y un tema del que se habló mucho en esta semana fue sobre la reforma de que querían censurar el internet digo no sé si yo estoy muy atrasado de las noticias yo no acostumbro a ver noticias yo si las veo o llego a escuchar porque es lo que llegan a a publicar en facebook y es solamente así como te das cuenta de lo que sucede pero a mí se me hace una reverenda jalada que hagan este tipo de cosas por la cuestión este entonces este se supone lo querían hacer yo no sé si lo vayan a hacer dicen que fue una propuesta pero pues creo que no se la no se la aceptaron al peña nieto digo si si te encabronas porque se burlen de ti y te hagan bullying a nivel nacional e internacional pero dices oye wey si no quieres que hablen mal de ti o te critiquen pues haz bien tu chamba digo carajo no te cuesta nada aplicarte este al menos si vas a medio hablar inglés por lo menos pues estudiale un poco no creo que hay escuelas o o no sé si a los presidentes les exijan este este tipo de cosas de oye wey no mames ponte más chingo pero eso fue el tema que se estuvo hablando esta semana bueno hace dos semanas más o menos pero pues les digo yo casi no acostumbro ver noticias si las llevo a ver es por lo que publican en facebook por lo que la gente publica entonces todo mundo ahí uno se entera de todas las cosas pero bueno son cosas que pasan en nuestro país en nuestra situación la verdad es que a mi se me hace algo muy pinche jalado realmente digo encima de que la ley pues no no se los permite porque hay una ley no recuerdo que artículo si me preguntan yo no no sé de ese pedo pero eso fue lo que lo que se vio o lo que sucedió entonces pues yo siento digo uno que va empezando en ese relajo de de hacer este de videos y todo esto y dices oye wey no mames y este wey ya quiere censurar este pedo no me chingues no en serio así como que no no me jodas y bueno creo que les tenemos que quitar creo que tenemos que quitarle los cigarros entonces bueno ya nos metimos en problemas vamos a matarlos ah mira ya tenemos tenemos una nueva adquisición de poder esta no la había visto estampida de unicornios que pedo no mames que carajos es esto no mames a la mierda eso si no lo vi venir eh eso si no que pedo a la mierda que pedo solo estos weyes a la mierda se ponen robos estos cabrones bueno 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 creo que necesitamos medidas drásticas al menos ya uno ya se murió ya es ganancia por que carajos fue de salud bueno no vi que hice pero vamos a matar este wey rapido rapidito les damos en su mano a la mierda que pedo ya me mataron no mames que carajos la pinche técnica de kenny que acaba de adquirir esta muy pinche cabrona muy pinche loca pinche unicornio gigante que pedo no mames osea aunque es de los weyes que aquí en su parque que maldición tenga no se pero nunca se muere ese cabron bueno tácticas la táctica que vamos a utilizar hoy es consumir un poco de manado y vamos a tratar de afectar a estos cabrones primero vamos a atacar a este ahí te va y con la princesa kenny vamos a volver a utilizar la técnica a la mierda otra vez jajaja no le hicimos bien carajo bueno al menos ya matamos a uno osea a la mierda a la mierda a la mierda que pedo ay wey se ponen locos estos cabrones eh que pedo no mames bueno creo que salud si si cierto las pociones de salud no tenemos no las acabamos en la misión de 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 la nave entonces necesitamos ahorita ir necesitamos necesitamos ir a comprar unas y ya ha regresado la princesa kenny vamos a utilizar otra vez esa técnica puta yo creo que ya no ah si si podemos pusieron el poder a ver vamos a ver si no la cagamos otra vez digo que mierda otra vez bueno al menos se que no lo ya se lo cargo la chingada rapidito bueno aquí ya tenemos esto te vamos a bolsear a ti también eh había otro wey aquí bueno aquí ya tenemos este pedo ya hecho ya tenemos los cigarros ya nada mas nos falta la ropa y comprar otras pendejadas pero casual x ah busca el ipad de kevin por los alrededores de la iglesia creo que también podemos por ahí invocar en la iglesia a jesus christ no podemos invocar ese cabrón para que nos ayude se supone o escuché por ahí en algunos comentarios que cuando invocas a jesus se supone en algunas misiones te ayuda a eliminar eh enemigos muy fuertes por ejemplo por ejemplo el tipo que estaba ahí encerrado en en la nave espacial que estaba bien cabrón de matar y que yo no sabía como chingados matar a ese wey pero así fue bueno aquí ya tenemos el traje gótico gorro gótico guantes góticos y creo que ya carajo me caga bueno creo que también vamos a vamos a comprar también parches vamos a comprar ah mira peluca demo o lápiz de ojos negros no si la peluca chinga es mala y necesitamos pociones de salud vamos a comprar un chingo vamos a comprar como si no hubiera un mañana ya que no podemos comprar nada carajo poción de salud grande poción curativa de resurrección bueno creo que este si lo podemos seguir ocupando ah ok y vamos a equiparnos esta situación gorro gótico ya traje gótico también y guantes góticos y nos ponemos el pinche pelo de emo digo ah pero donde lo dejé este pedo ah mira aquí esta pelo peluca de dubstep cabrón esta no lo vi en que pinche momento me lo compre así creo que ya parecemos mas pincheemos creo que si que pedo no porque estas weyes me la van a hacer de a pedo si seguramente van a a hacer la de a pedo y nos hemos quedado sin varo bueno aquí vamos a cambiarle por no 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal